Y que suene el tamborcito LGO Musical Un día como hoy Me dejaste triste y solo Te fuiste de mi vida Sabiendo que te quería Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Regresa vida mía Como lo fue ese día Lo que me prometiste Se te olvidó en un día Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Regresa vida mía Como lo fue ese día Lo que me prometiste Se te olvidó en un día Y hasta Tlaquepaque Y Zapopan Jalisco Como la cosa Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Lo que me prometiste Se te olvidó en un día Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Regresa vida mía Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora Y ahora que estoy solo Mi corazón te llora